América recibe este sábado a un querétaro que en calidad de visitante suma 5 partidos sin ganar. Misma situación que tienen los azulcremas pero de local ya que acumulan la misma cantidad de juegos sin conocer la victoria. Por otra parte, Antonio Mohamed se dijo molesto por las expulsiones de Rubén Zambuesa, motivo por el cual no asegura su presencia en el once inicial del próximo sábado. Veremos mañana qué puede pasar, si me decido ponerlo o no ponerlo, pero para nosotros es un jugador importantísimo, clave. Ahora falta que él también entienda que es un jugador clave y no nos puede faltar. Lo que pasa es que él perjudica al equipo, entonces él tiene que tomar conciencia de eso. Así que lo que intentamos nosotros es que él tome conciencia de lo importante que es y dónde está jugando y que no puede ser expulsado nunca más. Con imágenes de Rubén Sainz para En el Área Chica, Alejandro Alfaro.